Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, por el Padre Donald Calloway, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Día 28. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Nada le seré anagado a San José, ni por Nuestra Señora, ni por su glorioso Hijo, San Francisco de Sales. Consolar a los afligidos es una obra de misericordia. La Iglesia tiene siete obras espirituales y siete obras corporales de misericordia. Las obras de misericordia nos ayudan a ser fieles devotos de Jesucristo mediante el servicio a los demás. Nos ayudan a ser como San José. Siete obras corporales de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los presos, confortar al enfermo, enterrar a los difuntos. Siete obras espirituales de misericordia. Enseñar al que no sabe, rezar a Dios por vivos y muertos, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, consolar a los afligidos, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende. El título en latín, solatium miserorum, generalmente se traduce como consolar a los afligidos, pero también se puede interpretar como consolar a los miserables o consolar a los que están en miseria. Experimentar la miseria o sentirse miserable no es agradable. Sin embargo, la realidad es que todos vamos a tener momentos miserables en la vida. Este mundo es un valle de lágrimas y todos vamos a sufrir. Esto es inevitable. Sean problemas financieros, dificultades matrimoniales, luchas psicológicas, dificultades en las relaciones, la muerte de los seres queridos o miles de obras de otras tribulaciones. Todos experimentaremos miserias en la vida. Es bueno tener a alguien a quien acudir para recibir consuelo y apoyo en esos momentos. San José te consolará en los tiempos difíciles. La vida está llena de muchas tristezas. Los seres queridos fallecen, los hijos a veces se rebelan, y el tiempo irremediablemente se llevará a tu juventud haciéndote viejo e inmóvil. Sin importar lo que la vida traiga, San José siempre será tu consuelo, soporte y refugio, porque él conoce muy bien las dificultades de la vida. Él es un padre amable y amoroso que consuela a todos los que se acercan a él en tiempos de aflicción. Su paternidad es incomparable. Encomendémonos a nuestro buen padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. San José Marela Un padre amoroso consuela a sus hijos especialmente cuando atraviesan dificultades. La sabiduría y presencia de un padre dan seguridad y aliento en la vida. El saber que siempre puedes acudir a tu padre en tiempos difíciles te da la confianza de que todo saldrá bien aun cuando tu mundo parezca desmoronarse. Desafortunadamente muchas personas jamás se han experimentado este tipo de amor por parte del padre. En la actualidad mucha gente ha crecido con padres emocionalmente abusivos, distantes y menos que virtuosos. Eso ha ocasionado que las personas experimenten gran ansiedad y temores en la vida, así como una terrible sensación de inseguridad. Dios quiere que te apoyes en la paternidad de San José, quien jamás te abandonará, sin importar cuál haya sido tu experiencia paternal, San José siempre estará allí para ti. Él es tu padre espiritual y te ama. Jamás te causará daño. Daría su vida por ti un millón de veces. Cuando la vida te decepcione, acude de inmediato a tu padre espiritual. Extiende tus brazos hacia él y cuéntale tus problemas. San José es el más amoroso de los padres y siempre estará allí para ti. Siempre atento, siempre comprensivo. Si os asalta el desánimo, pensad en la fe de José. Si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José. Descendiente de Abraham, que esperaba contra toda esperanza, si la desgana o el odio os embarga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y démosle gracia por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a él. Papa Benedicto XVI Letanías en honor a San José Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia en nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia en nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia en nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia en nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ilustre descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio del Redentor Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo Ruega por nosotros Servidor de Cristo Cabeza de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Catísimo José Prudentísimo Ruega por nosotros José Varón Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fidelismo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Trabajador Ruega por nosotros Modelo de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades Ruega por nosotros Columna de las Familias Ruega por nosotros Ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados Ruega por nosotros Patrono de los Afligidos Ruega por nosotros Patrono de los Pobres Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia en nosotros, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oh Dios, que con inefable providencia, elegiste a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concedenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los hilos de los siglos. Amén. Memorare a San José Recuerda, oh castísimo esposo de la Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección o implorado tu intercesión no haya recibido consuelo. Lleno pues de toda confianza en tu poder, acudo suplicante a tu presencia y me encomiendo a tu protección. No eseches mi humilde súplica, custodio de nuestro Redentor. Antes bien, acógela en tu paternal generosidad y dígnate acceder a ella. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.